¿Qué es la decisión de viajar en solitario? No existan actividades que te relajen. Para ese abrazo personal, los spas pueden ser una opción. Además, muchos de los alojamientos cuentan con ese servicio. Para darte una, Cia, Clickbus nos sugiere una lista de hoteles en México que destacan por ofrecer estos espacios para consentirte. La gruta. San Miguel de Allende en Guanajuato Nisuk Spa La laguna de inmersión fría y la sala de relajación interior con frutas frescas y té herbal. Remed Spa Ciudad de México Cala del Mar El primer spa de cerveza artesanal Se cree que la levadura ayuda a regenerar la piel por su contenido en vitamina B. También puedes leer Villa Guerrero El lugar que siempre florece